En otras noticias le permitieron a la prensa entrar hoy a la escuela de Sandy Hook, una nueva escuela donde en el 2012 un joven perpetró una masacre y luego se quitó la vida. El centro escolar fue demolido y el nuevo edificio no tiene ninguna alusión a la violencia que se vivió allí. Desde Newtown, Connecticut, Nayeli Chávez-Geller nos amplía. Veamos. No hay nada en este edificio que recuerda a las 26 víctimas fatales del tiroteo en la primaria Sandy Hook, aunque su construcción fue inspirada en ellas. Del viejo plantel, que fue completamente demolido tras la sangrienta tragedia, solo quedan el nombre de la escuela, el asta de la bandera y esta mascota, la tortuga Shelly. Las autoridades escolares anunciaron hoy que el edificio de grandes ventanales y muchos espacios de naturaleza será un refugio seguro para la enseñanza y protección de los estudiantes. Este ha sido un viaje largo, un viaje largo que gracias a la valentía de la comunidad, cada vez estamos más cerca a la recuperación y reconstrucción. La escuela que costó 50 millones de dólares, contará con medidas de seguridad que no tenía el otro colegio, como son, una reja que aún está bajo construcción. Desde el estacionamiento no se pueden ver las aulas, que han sido discretamente elevadas, y desde la oficina de administración se puede ver quién entra y sale de la escuela. Se anticipa que 70 estudiantes que estuvieron presentes el fatídico 14 de diciembre del 2012, entrarán por esta puerta donde los espera este mensaje que dice, sea amable, y un edificio que simboliza lo mejor del espíritu humano, que no se deja vencer por la violencia ni el odio. La invitación a los medios de comunicación y la comunidad a conocer el plantel, entre otras cosas, se hace con el propósito de respetar la privacidad de los alumnos y el personal durante su primer día de clases. El nuevo edificio espera contar con al menos 390 estudiantes. En Newtown, Connecticut, Nayeli Chávez-Geller, primer impacto. Una tragedia que marcó a muchos.